No seríamos auténticos cristianos si contentándonos con un orden puramente interior nos desinteresáramos de nuestros hermanos, de sus dolores, de sus justas aspiraciones, de trabajar por establecer en el mundo un orden social, que no es la conservación de lo que tenemos, sino un equilibrio interior. Con estas palabras de San Alberto Hurtado, damos inicio a esta ceremonia fraterna en donde nos reunimos en torno a la solidaridad. Señor sostenedor, don Luis Rojas, señora directora Melina Guerra, señor jefe de UTP, don Ivana Bendaño, señorita inspectora general Gladys Duque, señor capellán general del Hogar de Cristo, padre Pablo Walker, señores directivos del Hogar de Cristo, región de O'Higgins, directora de las obras sociales del Hogar de Cristo en nuestra comuna, autoridades comunales, eclesiásticas e institucionales, estimados representantes de los diversos colegios de nuestra comuna, señores padres y apoderados, estimados compañeros y compañeras, tengan todos ustedes muy buenos días. Como alguna vez el Papa Juan Pablo II exclamó, la solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno, para que todos seamos realmente responsables de todo. Con estas palabras, invitamos a que nos dirija su saludo institucional a todos los presentes, nuestra directora, señora Melina Guerra, con tres. Damos una cordial bienvenida a las autoridades, docentes y estudiantes que hoy nos visitan, también a nuestros alumnos, profesores y asistentes de la educación. Como comunidad educativa, sabemos que la formación valórica es algo esencial, ya que nuestros estudiantes requieren del acompañamiento y orientación apropiada que les permita ir creciendo en la adquisición de nuevos conocimientos y en el desarrollo apropiado de valores. Para el Colegio Manquemávida, esta instancia es una gran bendición. Nuestro lema institucional, perseverancia, creatividad y fe, nos invita cada año a trabajar estos valores, que junto a otros son los que queremos inculcar en los alumnos. Este año, en nuestro colegio, abordamos el valor de la fe. Por ello, estamos muy contentos de tener con nosotros al padre Pablo Walker, capellán del hogar de Cristo, quien ha contribuido a través de su testimonio y de su trabajo, su experiencia, con el gran legado que nos dejó el padre Alberto Hurtado. El padre Hurtado, en su obra del hogar de Cristo, supo conciliar la fe en Dios y el amor al prójimo, convirtiendo, gracias a su inmenso amor, la fe en acción. Queridos jóvenes, aprovechemos esta ocasión con un llamado para aprender a mirar al padre Hurtado como nuestro ejemplo a seguir y hagamos de la fe, que es la respuesta a Dios que nos ama, una respuesta real, concreta en las personas que están cerca de nosotros y que necesitan de nuestra ayuda. Alumnos, a todos los presentes, valoremos este momento, que sea una oportunidad para crecer en humildad, en fe y en solidaridad. Gracias. La música que nace de la voz de un niño alimenta con más felicidad el corazón de todos nosotros. Es por esto que alumnos del cuarto básico A, junto a su profesor de religión, señor Alejandro Elguín, nos interpretará esta sencilla pero hermosa canción titulada Es Jesús. Está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos ¡Que hace crecer las flores! ¡Que hace despecer el agua! ¡Que hace de nuevo tu corazón! Cada mañana, cada mañana, cada mañana, el sol, el que viene a ver en el cielo, Y en la noche más oscura me da todo su consuelo. Es Jesús que está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos. Está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos. ¿Qué hace crecer las flores? ¿Qué hace descender el agua? ¿Qué hace nuevo tu corazón? Cada mañana te hace aparecer el sol, que llena de estrellas de cielo. Y en la noche más oscura me da todo su consuelo. Es Jesús que está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos. Está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos. En marco de la visita a las distintas obras que la Fundación Hogar de Cristo tiene en nuestra comuna, se ha podido generar este significativo momento, en donde su capellán nacional nos visita y nos entrega su mensaje. El padre Pablo Walker Cruchaga es sacerdote de la Compañía de Jesús hace casi dos décadas. Y desde el 2011 es el capellán nacional del Hogar de Cristo. Parte de su labor es acompañar a los 3.800 trabajadores de la sede de esta fundación desde Arica, Magallanes, que se acercan a los más sufridos de nuestro país con amor y respeto. Hoy a todos los presentes nos entregará en esta charla magistral su presentación titulada Un Llamado a la Solidaridad. Con ustedes, el padre Pablo Walker. Gracias por la invitación y el cariño. No soy nada Michael Jackson, así para que uno lo estén aplaudiendo a ti. Pero con harta sencillez, como hermano sacerdote de ustedes, quiero compartir un regalo que lo he descubierto en el Hogar de Cristo y en muchas otras fundaciones que comparten este secreto que lleva en el alma el padre Gustavo. Les propongo que antes de empezar la conversa le pidamos a Jesús que nos regale su manera de pensar, su manera de sentir, de manera, eso se llama espíritu santo, por si acaso, para que nos ilumine el mate, que nos prenda la ampolleta como un contorito y aquí aparezca mucha novedad para nuestra vida. Así que acá un momentito, le damos las gracias Señor, que sabemos que estás resucitado. Gracias por mi lado por estar aquí en Santa Cruz, con este grupo de alumnos, profesores, amigos. Y te pedimos que ilumines esta conversación para que se inspiradores. Te lo pedimos a ti porque sabemos que estás vivo, presente, en medio de lo que hacemos todos los días, desafiándonos a amar distinto, a amar más. Y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yo voy a compartir con ustedes como una sumatoria de historias, distintas historias, pero que tienen un hilo común, no es puro chamullo. Y la primera historia, muy sencilla, bueno, soy cura, soy sacerdote, tengo 50 años, y el otro día, como todo sacerdote, también aquí hay un par de sacerdotes, porque hay diáconos, me tocó celebrar un bautismo. Entonces, en el bautismo, en el bautismo, era en nuestra capilla más querida, en San Ignacio, una capilla muy antigua, que es como la capilla de la comunidad, y hacemos los votos, nosotros ahí rezaba el Padre Hurtado, una capilla muy linda. Y entonces, queríamos bautizar a la última hija de una gran amiga, muchos años, y tiene un hijo chiquitito, que tiene como, qué sé yo, 10 años, 12 años, y entonces entra por los pasillos venerables de ese convento, entra, como apunta a entrar a la capilla, y dice, ¡Bien! ¡Por fin vamos a jugar a los zombies! Y a mí se me dilataron las pupilas. ¿Qué onda este niño? Lo único que hace, todo el día, es jugar a los zombies. Y hoy día, cuando le vamos a regalar lo más importante del cristianismo, que es el bautismo, quiere seguir jugando a los zombies. Entonces, toda la primera parte, yo parto el bautismo y le pregunto, a ver, querido Matías, se llama el niño, ¿cuál es el plato que más te gusta? ¡Pizza! Se conozco de preadolescente dilatado, pizza. ¿Y el postre, qué más te gusta? ¡Helado de vainilla! ¡Muy bien! Ahora vamos a comer pizza con helado de vainilla. No, pues, no. ¿Pero por qué a ti te gusta la pizza y el helado de vainilla? Y así, sumemos todo lo que te gusta y lo tragamos así como un monstruo, ¿no? No, pues que eso no funca. Ya, ¡ah! Sé que hay un momento de la pizza y un momento del helado de vainilla. Muy bien. Lo que les quiero contar ahora, le decía ella en ese bautismo, es que ahora vamos a hablar de algo distinto. Vamos a hablar de helado de vainilla. Algo que nuestro corazón anhela, pero que es distinto de lo que hacemos todos los días. Porque si no, vamos a ser muy rígidos, vamos a ser como esos niños que llenan de ketchup todo. Helado de vainilla con ketchup. Sopa con ketchup. No sé, ¿no? Mortadela con ketchup. Lo que sea, todo con ketchup. Leche con café y ketchup. ¡Qué exquisito! Pero lo que sea, más espectacular. Entonces, vamos a crear un paréntesis del ketchup. Vamos a hacer una pequeña dieta, pequeña. ¿Por qué digo eso? Porque los seres humanos podemos tener 12 años, 14 años y 6 años, y ser muy viejos de adentro. O sea, muy rígidos. Porque el ser humano tiene que ver con ser rígido, no con tener años. En cambio, una persona que está permanentemente aprendiendo es una persona que puede tener 420 años y ser muy joven. Y alguien que está todo el día aprendiendo de Jesús, ese es un santo. ¿No es cierto? Una persona que está permanentemente aprendiendo tiene algo como de joven. Entonces, vamos a aprender algo respecto como a la vida, a propósito de este espectacular coro que lo vamos a llevar al Festival de Viña inmediatamente, respecto a la vida que trae Jesús, respecto a la solidaridad. Y eso significa traer novedad. Yo pasaba por acá entrando a Santa Cruz, me encontré con una cruz muy bonita al lado retén de madera, preciosa madera, esbrada. Y dije, mucha madera noble, bonita, los clavos antiguos, y a la entrada hay una cruz de toneles de vino. Y dije, estos gallos llenaron de ketchup la cruz. Porque, es cierto, la actividad vitivinícola es una actividad muy loable, ¿no es cierto? Pero no todo es producir vino en la vista. ¿No es cierto? Entonces vamos a dejar que aparezca la novedad. Porque cuando aparece la novedad, los discos rayados que tenemos, realmente, dejan de ser discos rayados, aparece música. No sé, ustedes no son de la época de los discos rayados, o de vinilo. A veces, al cabro chico le ponía un clavo, así que... Entonces, lo bueno para el tango escuchaba siempre la misma parte de la canción. Que el mundo fue y será, 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 que el mundo... Y todo al final. Bueno, a veces tenemos un disco rayado, pero el disco rayado no es un tango. Puede ser el disco rayado, puede ser una amargura, puede ser una sospecha, puede ser una culpa, puede ser el ketchup, el surf, el playstation, y de repente pasó la mujer que podría ser el gran amor de tu vida y no te diste cuenta porque estabas viendo un marcianito. Esa capacidad de aprender es lo propio de un joven. ¿Ok? Bueno. Entonces, dicho eso, vamos a hacer aquí, acá. Quiero proponer... Aquí, por ahí. No sé si ustedes han podido ver en este momento las noticias en Santiago quedó la escoba, Santiago no es Chile, pero pucha que se nota en la tele, por la ruptura de una matriz, ya las calles llenas de agua, e inmediatamente una imagen bien impresionante, la gente caminando, ricos, pobres, jóvenes, niños, viejos, por la calle rumbo a la pega. Pero nos faltó lo que es que nos vamos a hacer ketchup. Entonces vamos a hacer una barrica. Como diciendo, oye, pero espérate, si aquí hay algo nuevo que es que tenemos que compartir como iguales la fragilidad y el que tenía auto y el que no tenía auto, el que tenía luca para el metro y el que no tenía, caminan juntos. No, de nuevo lo mismo, vamos a interrumpir, vamos a hacer un acto de violencia y vamos, porque nosotros, yo no transo en este tema, independiente de que pase lo que pase, no veo las cosas nuevas que van pasando todos los días. Y uno sabe entonces que hay como rabias, como que realmente es como rabia en el país, la gente anda con cara así como de de cochayur, con vinagre así, y con cara así con el, con la ceja, enojados sospechándonos de otro y incluso hay gente que te invita a enojarte por cosas súper interesantes, por ejemplo, enójate porque no te dan más gigas. Dice, oye, pero usted, anda al psiquiatra. O sea, enójate más bien por lo inhumano, enójate más bien por la crueldad, no porque no vayáis suficientemente apurados y ya no podían andar más apurados. Entonces, el Padre Hurtado nos invitaba como a meter la novedad en nuestra vida. Y les quiero proponer que en medio de esa novedad, nosotros como hogar de Cristo aparecimos con unos afiches medio extraños. Decía, indígnate, involúcrate. la gente ha dicho que ¿dónde los hogar de Cristo? Se pusieron todos terroristas acá. Están pidiendo que uno queme más neumáticos y ya no hay más neumáticos. Dice, no, lo que estamos proponiendo es que todos nosotros empecemos a acordarnos de los motivos por los cuales realmente vale la pena irritarse. y es cuando perdimos la buena memoria y dejamos de acordarnos cuando nosotros, cada uno de nosotros, alguna vez estuvimos también en una situación, por ejemplo, en que nos humillaron. A mí me dieron como caja, como bombo en fiesta en el colegio. Yo era presidente del grupo Los Pernos. Y me dieron, pero como era malo para el fútbol, o sea, nunca, me ponían así de stopper, stopper de una manera elegante para decir el malo que se dedica a quebrar al equipo contrario. Pero, me ponían de stopper, pero nunca calificaba para el equipo, para la firme, la dura, la pulenta, la verdadera, que eran los que jugaban. Bueno, ya hay Wokard, Wokard que juega el equipo con el otro, bueno, da lo mismo, pero que empiece el partido, ya ponte ahí. Bueno, pero no solamente eso, sino que algunos sufrimos otro tipo de humillaciones y de repente uno siente que habían como pactos en el curso, como pactos de a quién le vamos a dar. No, démosle al turco, no al negro, no al gordo. Así, démosle, démosle, démosle firme. Y la razón de fondo, la razón de fondo era pura cobardía. Ahora nos reímos, pero era pura cobardía, solo para que no me tocara a mí. Entonces, con tal de que no me molestaran a mí, sí, sí, démosle al que tiene cara, no sé, no sé qué. Démosle, sí, déle, déle, pero era pura cobardía, era para que no me dieran a mí. Entonces, era como un tráfico de cobardía. Qué heavy. Séptimo básico ya era traficante de cobardía. Qué heavy. ¿Ok? Entonces, hoy día les quiero proponer que cambiemos de switch y hablemos de las otras rabias, las que irritan, porque hace que uno sea como desmemoriado, desmemoriado de lo que nos podría hacer más tierno, más valiente, más noble, más simple. Les voy a compartir para que vean que el Padre Hurtado también se enojaba, si la previsia lo permite, ahí, vámonos, un texto tomado de Alejandro Mañez sobre el Padre Hurtado. Dice, se refiere a unas mujeres que él había formado en el voluntariado. Decía, el Padre Hurtado las había ido conociendo y las había ido formando como una fraternidad de colaboradoras del hogar de Cristo. Las había ido educando para que descubrieran la novedad de la dignidad del pobre. En vez de la caricatura, hay pobrecito, hay el abuelito, hay el viejo, hay el, qué sé yo, el kuma, en ese tiempo, el flight ahora. En vez de esa estupidez que es puro ketchup, más de lo mismo, decir, no, pues aquí hay dignidad. Entonces, en uno de esos encuentros, él llegó a estallar con un exabrupto incontenible. En una de esas reuniones que se celebraban regularmente y a las que solían asistir hasta 80 señoras, a una de ellas se les ocurrió la mala idea de preguntarle al padre Hurtado si al menos los pobres del hogar de Cristo iban a ser agradecidos. y el padre Hurtado se enojó, como que se picó. Y dice así, literal, agradecidos de que señora tenemos derecho a pedirle agradecimiento porque a un ser humano, a un hermano nuestro, los sacamos de la mugre en que lo hacemos vivir y le damos simplemente techo, comida y educación. ¿Usted sabe lo que es dormir de a cinco en una cama, señora? Este es San Alberto Hurtado. ¿Usted sabe lo que es comer las sobras que usted bota en el tarro de la basura que se están pudriendo? Esta mañana, cuando yo salí a la Alameda, vi a una mujer mayor que estaba sacando unos restos de comida que había en un basurero. Padre Hurtado hizo un silencio, se volvió a otra y le dijo, era el tarro de su casa, Laura. Ya. Entonces, ahí como que nos conectamos, salimos del ámbito del quecho y decimos, oye, en realidad, es como raro que hay gente que tenga que comer del tarro la basura. Es como extraño. Y ayer, falleció de frío la decimonovena persona en Puente Alto y bueno, hay compatriotas nuestros, hombres y mujeres, que les cuento que caminan toda la noche. Caminan toda la noche porque si se quedan parados mueren de hipotermia. Entonces, los que no caminan en la noche, que son los que están tirados en la cuneta, abrigados, esos tienen copete, esos están en situación de mayor riesgo porque con el alcohol se quedan dormidos. Entonces, frente a esa situación, uno podría decir, ah, bueno, pero a esa gente le gusta, le gusta vivir en la calle. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de salir en una ruta de calle y efectivamente mis amigos que están en situación de calle a veces son bien porfiados. Y no, no quiero. Pero, a ver, no sé si usted ha tenido la tragedia de tener un familiar que se haya quitado la vida. Lo digo con mucho respeto. O que haya intentado. Nadie podría decir, no, pero es que a ella le gusta quitarse la vida. O sea, ¿patético tu comentario? Preguntémonos por qué a alguien le gusta quitarse la vida. ¿Le gusta? ¿O no apareció nada mejor? Entonces, esa reacción que implica tener buena memoria es parte de la solidaridad. Y ahora les voy a hablar de la diferencia, este es un tema muy interesante, entre los cuchuflí de cuneta y los mazapanes de Valdivia. ¿Hay algún amante de los mazapanes de Valdivia? ¿Sí? ¿Son grandes preguntas? Bueno. Me extraña, son personas inteligentes y no sepan las palabras. Bueno, ustedes saben, acabamos de leer nosotros acá, la definición de solidaridad, ¿cierto? De Juan Pablo II. Ustedes saben la definición que da la Real Academia de la Lengua, son personas que se dedican a estudiar la literatura sobre solidaridad. Es una tontería de definición. Dice, adhesión circunstancial a la causa de otro. ¿Sí o no? ¿Me estoy equivocando? Aquí mi amigo lo estudió. Menos mal que no engrupí. Adhesión circunstancial a la causa de otro. ¿Qué opinan ustedes de esa definición? ¿Por qué este sacerdote se enoja con esa definición? ¿Me gusta? ¿O está bien? No hay palos blancos. ¿Por qué dirían que decir que la solidaridad es una adhesión circunstancial a la causa de otro es un poco patético? ¿Por qué? Sí, gracias. ¿Te puedo pasar el micrófono? Porque suena como si uno fuera una garrapata pegándose a otra persona. O sea, lo siento yo. Como yo soy solidaria con todo... Ya, suena como una garrapata. Me ganaste. Mis ejemplos son extraños, pero los tuyos ya... Me ganaste. Bien, gracias. Bueno, en el fondo es porque somos como dos bichos extraños. ¿Sí? Tú garrapata, yo soy un perro, un kirch, un gato, lo que sea, y bueno, entonces nos pegamos. Y niega algo que está en el Evangelio de Jesús, en la novedad de Jesús. Y es que no es que yo sea un garrapata y tú seas un gata, sino que somos lo mismo. Y solidaridad viene de sólido. O sea, sólido es la continuidad de algo en común. Eso es algo sólido. Cuando decís, ¿cómo estuvo el cura? No, chanta. Bueno, ¿cómo estuvo el cura? Sólido. Significa que era coherente, que era consistente, que tenía contenido. Por eso, los cuchuflíes de cunetas, no quiero herir a nadie que se dedique a vender cuchuflíes de cunetas. Bueno, hay excepciones. Hay grandes cuchuflíes de cunetas, más repensión, no me invitan nunca más. Pero hay algunos cuchuflíes de cunetas que son muy chantas, ¿no? Porque tienen mucho manjar en una punta, mucho manjar en otra. Tú los muerdes y comes aire. Y después provoca inflación estomacal. Entonces, ¿qué es la solidaridad? Chanta, es donde yo voy a hacer una acción para sacarme la foto. Para que me vean. Para salir en las páginas sociales de un diario. Para ganar más puntos para ser elegido mejor compañero. Para que me elijan catequista. diputado, no sé, mejor amigo, mejor papá. Cada vez que nosotros usamos a alguien que sufre, eso es chantas, es ketchup. Es más de lo mismo. Yo todo el día estoy tratando de que me vean que el cura va a buena vida. Me he paseado con la vida como un candidato y más encima uso al que sufre y con ustedes alguien que sufre. es más de lo mismo. No hay ninguna novedad, no hay ninguna innovación en humanidad. En cambio, los que saben, ¿te comió alguna vez un mazapán valdiviano, no? Tú comes un mazapán, lo muerdes, lo degustas, pura almendra, y después dos centímetros más allá lo vuelves a morder y es la misma calidad. No te engañan. Es consistente hasta el final y tiene peso. La solidaridad es la conciencia de que tenemos un origen y un destino común. Que somos iguales, esto era una versión mejorada porque eres mujer y eres más joven, yo estoy más pelado, más barbúo, pero somos lo mismo. Muy distintos, pero con la misma dignidad. Eso es solidaridad. Es la conciencia de un origen y de un destino común. Y eso es el alma de lo que nos mostró Jesús de Nazaret. Somos hijos de Dios. Lo rezamos todos los días en el Padre Nuestro. Ustedes dicen, ya el cura ya se puso fome, si es a usted ya la sabemos. Sí, espérate. Espérate, porque esto tiene consecuencias bastante prácticas. Entonces te quiero proponer ahora que si ponemos de acuerdo en lo que es solidaridad, ¿por qué les queríamos proponer nosotros hacer esta charla sobre solidaridad? Nosotros estamos viviendo un momento como país en que estamos tratando como de ser más inclusivos, más justos, con un montón de errores, con un montón de caricatura. Cuando digo, los sacerdotes son todos unos pedófilos. Ya, de nuevo, qué chupo. O sea, más de lo mismo. Oh, no, los políticos son todos unos corruptos. De nuevo, de él. No, los empresarios todos se dedican a lucrar. De nuevo, lo mismo. Todos los jóvenes son unos irresponsables que no están... Más de lo mismo. Puras caricaturas. Son puras... Son rabias cómodas. Rabias en las cuales yo me dedico a no cambiar, a no aprender, a no incomodarme, a no aprender nada nuevo. A comer popcorns. Palomitas de maíz. Yo opino... El mundo debería ser distinto. Más de lo mismo. Entonces, ahí viene el hogar de Cristo, como muchas otras fundaciones, quisiera ser una escuela de humanidad para traer como la novedad que trae Jesús. Y por eso es más una causa. Es la causa de descubrir una manera distinta a entender mi autoestima, mi dignidad. Entonces, de repente, si yo soy obsesionado, ponte tú y decís, no, cuando yo me gane el premio del mejor alumno del colegio y salga adelante y me pongan una medalla y una banda, ahí voy a ser quien debo ser. Y ahí dele, 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 dele. ¿Y para qué? ¿Para qué querés vivir buscando un reconocimiento? Oh, no. Cuando yo aparezca en el diario, cuando yo gane tal premio, cuando yo gane tal amigo, yo ahí, cuando yo tenga tal zapatilla de marcas, qué chupo. Más de lo mismo. Es pura inseguridad con pegotes de fuera. Les quiero desafiar a poner otra manera de descubrir la dignidad y el hogar de Cristo es parte de ese desafío. Lo invito ahora a que nos conectemos con lo que costaría descubrir, qué implica descubrir otra manera de entender la dignidad. Y ahora, tú en Hollywood, esto lo saqué de los piratis hace unos minutos de internet. Está en YouTube. ¿Lo podemos ver? ¿Apagamos la luz? Sí. La luz? Sí. La luz? Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que hemos estado un poco para adentro. Bueno, traicionarte, eso es lo más doloroso, traicionarte a ti mismo. Y por eso Jesús vino a proponernos algo distinto, dejar de traicionarnos a nosotros mismos. Le quería proponer que miremos entonces lo que hace no solo el Hogar de Cristo, muchas otras fundaciones y esta conversa a terminar, invitando a involucrarnos en el Hogar o en otras causas donde nosotros podamos hacer la opción de elegir no sacarnos la foto, no sacarnos la selfie, no aparecer en el anuario, sino evitar que alguien se nos muera por abandono. Esa opción. Y eso, aunque nadie lo sepa, aunque nadie se entera, aunque nadie te alabe ni nadie te critique, como una opción de dignidad personal. Eso, yo sé que a ustedes, que son jóvenes, les hace sentido. O sea, dejar de vivir del que dirán, de la aprobación de los demás, y ser fiel al amor más grande que uno lleva a él. Fíjense, a nosotros nos pasa cada rato en el Hogar de Cristo. Nosotros tenemos muchas personas que nos ayudan con sus recursos, algunos son súper humildes, son tres luquitas. A veces incluso sale más caro ir a buscar la plata que la plata que nos dan. Bueno, la recaudadora, la señora que llega, toc, 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 pero esa señora lo que está haciendo es un acto de justicia, de reconocimiento, todos somos importantes. Pero nos pasa que tenemos esos socios, pero a veces cuando necesitamos abrir una casa para hospedar a esa niña, en un hogar para niños, o a una persona que está en calle, esas mismas personas después mandan una carta al diario diciendo que van a echar a perder el barrio. Esa incoherencia es traicionarnos a nosotros mismos. Pero, para salir de esa traición a nosotros mismos, tenemos que pagar un costo. ¿No está ahí, no? O sea, el costo que tuvo que pagar esa mujer, que habría tenido que pagar para ser fiel a un amor más grande, es renunciar a su carrera. Es renunciar al premio. Es renunciar a salir en las páginas Cuché, en la revista Cosa, Cara, la que sea. Es renunciar al aplauso. ¿Por qué? Simplemente por dignidad. Es un costo. Ese costo de celebrar la dignidad de cada ser humano, Jesús lo llamó cruz. Jevi. Por eso, la cruz no está hecha de tambores de vino, está hecha de dignidad. Cada vez que tú preferís sacarte tu tres, tu dos, tu cuatro, en vez de un siete que no es tuyo, y que te lo sacerís solo para aparentar, estáis celebrando tu dignidad. Cada vez que tú decís, somos unos cobardes, cuando troleamos, estáis celebrando tu dignidad. Y la dignidad porfiada que te inspira Jesús. Con esto vamos terminando. Estamos en el año de la misericordia. A veces la gente cree que misericordia es lástima. No tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, la lástima. Les informo que la lástima no es cristiana. Que cada vez que tú miras con lástima a una persona, la desprecias. La miráis de arriba para abajo. Voy diciendo, pobrecito, qué pena tu vida. Me inspiras lástima. Tanto es así que como hogar de Cristo queremos descubrir que celebrar la dignidad de hijos de Dios, de iguales, significa nunca tenernos lástima. Y si yo me encuentro con una persona en calle, decirle, amigo, qué onda que está en calle. Si usted no es no un kiltro. Es mi compatriota, es mi hermano de comunidad. Usted debería estar conmigo en la iglesia. Debería estar conmigo en la plaza. Usted no es flighte. ¿Quién le dijo que usted es flighte? Es un disfraz que usted se inventó para sobrevivir. Usted es mi hermano. Si usted es el hermano chico que se me perdió. Capaz que usted tenga... Vengamos del mismo lado. Sus hijos deberían estar en mi colegio. Usted debería estar conmigo rezando juntos. Debería estar... Su señora debería estar conmigo en un emprendimiento. Pero debería estar en la misma. Entonces, esa actitud, como de desnormalizar la exclusión, es la causa que nos trae Jesús. Les voy a poner un ejemplo para que usted diga que este cura no se fue en la bola. Los judíos de tiempo de Jesús tenían todos estos mandamientos. Kilos de mandamientos. Tú no te lavabas los dientes y ya estabas cumpliendo un pecado grave. Tú, no sé, pues caminás dos pasos más en sábado. Terrible e impuro. Pasado e impuro. Y Jesús viendo el sufrimiento y una religiosidad inútil que no celebraba la dignidad sagrada de cada persona, dijo, chiquillo, se las voy a hacer cortitas. Dos mandamientos. Dos. Dos. Una. No te arrodilles delante de nadie que no sea Dios. No te arrodilles delante del jefe, ni el cura. No te arrodilles delante de tu ego. No te arrodilles delante de tu culpa. No te arrodilles delante del que dirán. No te arrodilles delante del mercado. No te arrodilles delante. Porque todos esos otros dioses, ¿sí? Dioses, son ídolos. Y son como Drácula, chupan sangre. Todos los que adoramos ídolos terminamos muertos. Los ídolos viven con víctimas. Con víctimas. Imagínate tú, que tú vas desesperado a buscar ayuda, y dices, no, estoy con anemia, entonces voy a ir, voy a ir donde un enfermero, para que me haga una transfusión de sangre, y te corté con Drácula. Y en vez de darte sangre, te la quitas. Esos son los ídolos. Jesús dijo, primer mandamiento, adorarás solamente a Dios. ¿Y qué es lo que es Dios? Dios no es la fama. Dios no es la lucas. Dios no es la marca de tu auto. Dios no es el puntaje de tu PCU. Dios no es eso. Dios no es nada más que amor gratuito. O sea, amor que tú no podés comprar, que tú no podés merecer. Que cuando tú estás como palo gallinero, te apaña alguien. Te dice, yo te defiendo. Yo te doy ropa. Yo te hago levantarte. Yo te trato como si fuera Einstein, a pesar de que te sacaste un dos. Ese amor incondicional, eso es Dios. Cualquiera que sea, aunque el compadre diga que es agnóstico, está evitado por Dios. Y Jesús dice, arrodíllate solo delante de ese Dios. Eso se llama misericordia. Entonces, por eso Jesús, Jesús se picaba. ¿Con qué se picaba Jesús? Jesús no se picaba con la gente que no cumpliera el sábado. Se picaba con los que tenemos mala memoria. Oye, me diría a mí, desgraciado, cura desgraciado, vos, vos, te olvidás que tú estás vivo porque cuando tú mismo metiste la pasta, te perdonaron. ¿No te das cuenta que si no hubiera gente que te hubiera tratado con un amor gratuito, tú estarías ahí en el psiquiátrico? y tú te ponís cruel con la gente y tú te venís con clasismo y tú venís con machismo. ¿Dónde la viste anda lavarte la boca con jabón, me diría? Castigado. Por mala memoria. Porque olvidaste que tú estás ahí vivo porque tu mamá o alguien que hizo la pega te quiso, te defendió, te dio otra oportunidad, te hizo ponerte de pie, te trató en serio cuando tú no valés y un peso. Eso es ser justo, no olvidar eso. Eso es la justicia, esa es la justicia que trae el Evangelio, no olvidar que estamos vivos por un amor gratuito. Y eso significa que yo me comprometo, pero me comprometo y me esfuerzo y me saco la mugre, no significa flojera, me voy a sacar la mugre por la PCU, pero ya no, ya no, para empinarme dos centímetros más que el del otro lado. Ya no para demostrarle algo a alguien, ya no por arribismo, ya no por arribismo, sino para celebrar una dignidad preciosa. Me amaron gratis y yo voy a hacer lo mismo porque eso honra la dignidad de las personas. Entonces, no arrodillarse delante de nadie que no sea Dios. Y la segunda, cortita, es la más difícil. Trata a cualquier persona independiente de lo que haya hecho como tratarías tú a tu hijo más querido, al regalón, a ese que sí, entre este compadre y yo, seco. Trata con esos mismos estándares a cualquier persona, trata a esa persona como te gustaría que te tratar a ti. Pucha, qué difícil, ¿eh? Bueno, chuta, se da cuenta que la cruz de Jesús trae novedad porque esa cruz tiene que pagar costos, significa que yo voy a tener que pagar costos, voy a tener que armar con alguien, voy a tener que tomar otras decisiones. Por ejemplo, en la prueba del profe, el profe me dice, ya, para sacarse un 7 los alumnos tienen que saber todo esto. Y tú digas, es que yo, para construir un país más justo, tengo que responder también a otras preguntas. Puede ser o no. Entonces, uno estudia las cosas del profe, y el profe le dice, querido profe, pero es que yo además me di cuenta que en mi región hay otros problemas que no están siendo estudiados, yo estudié esto. es ser fiel también. Entonces, yo puedo vivir tratando de anticipar cómo quedar bien, o yo puedo vivir siendo fiel a cómo yo puedo hacer un país más justo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Jesús es un camino de libertad, es un camino de libertad muy grande, y ustedes están en ese momento de ser de libertad. Alléguense a nuestro Señor al Jesucristo, alléguense a su libertad. Última etapa de la conversa, y con esto termino. Los pobres nos evangelizan. Ya, ya, donde la viste, ya te viste, ya la volá. Esto está en el magisterio de la iglesia, lo decía Jesús, lo decía con la bienaventuranza, lo decía Jesús, lo decía Papa Francisco recientemente, una pequeña historia para que vean que esa de ustedes es cierta. Puede ser que uno esté muy depre, que uno esté, por ejemplo, lo pateó el pololo, no estoy mirando a nadie, o lo pateó la polola, pero también pasa, ¿no? Que no te pesca, que te está yendo mal en el colegio, que te mirá ahí en el espejo y decís oye, con esta cara ya no puedo salir a la calle, no califica, esto es, es de mal gusto salir con esta calle, entonces uno anda con susto, tiene que andar con un cucurucho, muy complicado, no, entonces uno está con la autoestima muy baja, está muy centrado en uno mismo, ¿ok? y Jesús nos dice, los pobres te evangelizan, ¿qué significa eso? Que cada vez que yo me acerco a una persona que ha sufrido mucho, porque es migrante, porque es alcohólico, porque es un mal portado, si no estamos diciendo que los pobres son buenos, estoy diciendo que nos evangelizan, puede ser que una persona pobre haya sido también machista, que le haya golpeado a su mujer, y que esté en la calle porque su señora la mandó de patitas para la calle, también pasa, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que cada vez que yo me vinculo de igual a igual, no desde arriba para abajo, sino como nos enseñó Jesús de Nazaret, para aprender dignidad junto, de repente hay cuestiones que yo me digo, y yo me ando quejando por tontos, yo me ando quejando porque no hay ketchup, porque no ando suficientemente rápido porque no me regalaron PlayStation 40.000. Y entonces uno empieza a decir, ¿qué más? ¡Qué patético! Mi vida podría ser más simple. Le voy a poner un ejemplo, para que vean como eso, que le digo a usted, me pasó a mí. Hay una persona que falleció en el hogar de Cristo en Santiago, falleció en la sala de enfermos terminales, donde mueren los que no tienen dónde caerse muertos, muere Cristo. Esa persona tenía esquizofrenia, esa persona tenía una enfermedad de alcoholismo y esa persona por su alcoholismo y esquizofrenia era muy violento. Me tocó ir cuatro veces en dos semanas a presentar una denuncia a él a Carabinero. Primera denuncia, ¿cuándo ocurrió el hecho, señor? Hace 12 horas. No, no, la denuncia tiene que ser en menos de 8 horas. Segunda denuncia, ¿cuándo ocurrió el hecho? No, le golpeó. Ya, ¿cuándo ocurrió esto? No, hace 6 horas. Sí, contató lesiones. No, no, tiene que contatar lesiones. Tercera denuncia, ¿cuándo ocurrió esto? Hace 4 horas, contató lesiones. Sí, a ver el papel. Ah, no es tan grave. Quinta denuncia, ¿cuándo ocurrió esto? Hace 4 horas, trajo, sí, contató lesiones, menos grave, sí. ¿Y qué quiere que hagamos con él? Su nombre era José Manuel. Su vida era tan trágica que le llamaban el tragedia. Durante 30 años, él deambulaba alrededor del hogar de Cristo, pero tuvo sus tiempos buenos. Cuando le aparecieron amigos como tú, como tú, como cualquiera de los perfis que están acá, que lo trataron no como un pobrecito o como un monstruo, que lo ayudaron a que fuera a ver un psiquiatra, se vinculó a la Fundación Rostro Nuevo, se hizo un diagnóstico, empezó a pololear. Con la María Elena, la Chicho, con el amor de su vida, los dos, empezó a vender Elvis Presley y el general Velázquez con la Alamea y unos dados de terciopelo que son bien cursi, así que cuelgan de los espejos retrovisores, eso es eso. Él vendía eso. Y él andaba con Luca y decía, padre, ahora yo pago. ¿Qué quiere? Entonces uno ha comprado un Super 8 y él decía, estoy financiando al cura. El hombre estaba feliz. Pero peleó con la Chicho. Volvió al trago, al pela cable, 500 pesos con sustancias químicas, con hemorragia interna, muy golpeador, muy violento. Fracasamos todos en el hogar, porque el hogar de Cristo aprendemos todos los días, fracasamos todos los días. Fracasamos porque no sabíamos qué hacer con él, porque pedíamos una orden de internación al psiquiátrico y me lo mandaban de vuelta. Finalmente, en la noche, caminando de vuelta a la casa, rumbo a la población, me encuentro con José Manuel sentado en una grada. Había golpeado en las últimas dos semanas, ya les dije a cuatro personas. Entonces, me dio miedo. Y me llama. Padre, 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 venga, ¿me tiene miedo? Pero por supuesto que el cura dijo, no. Pero padre, ¿por qué me tiene miedo? Venga, siéntese aquí, siéntese al lado mío. Y dije, oh God. Entonces, me empieza él a hacer acompañamiento espiritual. Entonces, me pone la mano en el hombro, me dice, padre, ¿por qué tiene esa cara? Me dan ganas de decirle por tu culpa, desgraciado, pero no podía decirle eso porque suena feo, ¿no? Entonces, pero padre, lo noto, lo noto como angustiado, padre. Padre, le pido un favor. Y dije, qué horror, ¿qué más me va a pedir? Me va a pedir la billetera, me va a pedir lo que no puedo hacer. Le quiero pedir un solo favor, padre. No se vaya. Y dije, ¿cómo? Sí, no me dejes, quédese un ratito conmigo. Y dije, me salvó Cristo. Me está pidiendo lo único que yo puedo hacer. Pues yo no puedo solucionarle la vida. Yo no me resultó que deje de tomar. Yo no puedo hacer que deje de tener la condición de esquizofrenia. Yo no puedo hacer, no, eso no, ya soy un inepto, no sé. Pero yo puedo no irme. Yo puedo quedarme. Le dije, sí, está buena tu petición, le dije. Y conversamos un rato. Después lo dejé, durmió en la calle, yo dormí en mi cama. Pocos días después, él, en una misa del hogar de Cristo, en la plaza del frente, estábamos celebrando la Eucaristía en la plaza, él llegó con una frazada podrida y dijo, así nos tienen durmiendo en la calle, cura, retuta, tuta, tapita. Tiró la frazada podrida sobre el mantel, lo contuvieron, tomamos la frazada, la pusimos sobre el altar y celebramos la misa sobre la frazada. Esa frazada en este momento está en el oratorio de la Administración del Hogar de Cristo en Santiago, porque es la frazada de Cristo. Y falleció poco, semanas después, en la sala de enfermos terminales. Bueno, los pobres nos evangelizan. ¿Saben qué me enseñó ese Cristo pobre? Que yo puedo hacer que la gente que sufre no sea parte de mi hoja de desempeño. ¿Me explico? Hice una charla en el descueve, le arreglé la vida al tragedia, gané buenas lucas para la casa, recé, soy simpático, diga. Él me enseñó que en vez de relacionarme con la gente según si sirven o no sirven para mi hoja de desempeño personal, que no abandone al que sufre. los pobres nos evangelizan. Nos cambian el switch. Así que les quiero proponer que si queremos descubrir otro sabor distinto en nuestra vida, que nos involucremos, ya sea en el Hogar de Cristo, ya sea en otras fundaciones, aquí tenemos una residencia de adulto mayor que vale la pena irle al guindo. Son personas ostradas, personas con las cuales yo no voy a poder hacer clases de gimnasia. No le voy a poder hablar de automovilismo, no sé. Por lo tanto, yo voy a tener que cambiar de switch. Voy a llegar ahí y me voy a sentir un poco inepto al principio. Y yo puedo hacer dos cosas. Me voy o me quedo y aprendo algo. Jardín infantil, lo mismo. Familias extremadamente pobres, poblaciones muchas veces tomadas por la droga, con mamás colapsadas, muy cansadas, con papás que son un holograma, muy ausente. Tú puedes ayudar a que esos niños y esas familias tengan redes, amigos, amistad o una tarde distinta. Los quiero desafiar entonces a la innovación para que nuestro sentido de dignidad sea el tesoro más grande de nuestra vida. Gracias por la escucha y Dios los bendiga. Vamos agradeciendo al capellal, vamos a daros una distancia para que él también pueda responder alguna pregunta si un alumno quisiera hacerlo. Parece que el micrófono está fallando, así que si alguien desea hacerle una pregunta al capellal, que está ahora el momento, con respecto a lo mejor a tu testimonio, guía, precisamente sobre lo que nosotros realizamos en esta charla de hoy. Así que quien desee hacerle alguna pregunta puede levantarla más. Mi pregunta es ¿cómo podemos ser fieles a nosotros mismos también siéndole fiel a los que nos necesitan? Súper buena pregunta. ¿Cómo podemos ser fieles a nosotros mismos siendo fieles a los que nos necesitan? Yo creo que es la misma fidelidad, o sea, te debo, Luca, de verdad, me regalaste la pregunta. Es la misma fidelidad, es súper bonita pregunta. Cuando yo soy fiel a las personas que me necesitan, yo soy fiel a lo mejor de mí mismo, soy fiel al amor. ¿Me explico? Y entonces de repente decían, no, pero es que, no, es que lo mío es, por ejemplo, ser modelo internacional y pasearme por las pasarelas de Miami, ya, y tengo muchas fichas y no, si espérense, nomás se ríen de mí, pero no, y de repente puede ser que me vinculo con una mujer que sufre de violencia intrafamiliar y yo me digo, yo me digo, ya, también ser modelo internacional, pero igual un poco patético, ¿no? Igual como que, ¿para qué? ¿Me explico? Como que para reinventar, para desvictimizarte también, cuando realmente sentimos, pobre de mí, nadie me quiere, quiero comer gusano, nadie me pesca, en vez de poner siempre como la queja, siempre poner problemas afuera, y decir, oye, mi vida es preciosa, estoy llena de fuerza que Dios me regaló, pero para reinvertir bien la fuerza, mucho nos ayuda, como fuente de lucidez, de inteligencia, vincularnos con personas que muchas sufrieron. El Padre Hurtado decía, el que no ha sufrido no sabe nada, es un peligro público, porque da receta, es bruto, bruto, es como el homo sapiens, así, el desde, el desde básico, 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 eso. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien desea hacerme alguna pregunta de los jóvenes que están atrás. ¿Qué miedo? ¿Ya? Posiblemente va dentro de lo mismo de la otra pregunta, pero hay muchas veces que uno no se siente bien consigo mismo y está por los suelos y no encuentra la forma de poder estar bien para poder ayudar a otros, porque me ha tocado que muchas de mis compañeras a veces me piden ayuda y están mal, están muy tristes, pero yo siento que si yo no estoy bien no puedo ayudarlas a ellas. Entonces, cuando hablo de mi propio sufrimiento es extraño, es extraño porque no me puedo conectar con ellas como ellas quisieran porque son distintos sufrimientos y no puedo hablar como muchas veces la gente te dice sí, te entiendo, porque muchas veces uno no lo entiende porque nunca ha estado en esa situación. tenés toda la razón. No, tenés toda la razón, o sea, eso, ella tiene razón, ella, la chiquitita. Justo con ella que tiene razón decir justamente que por lo mismo lo que nosotros, las caídas que nos hemos pegado en la vida, por ejemplo, si a mí alguna vez me echaron de un colegio, si tuve problemas yo mismo con la droga, si alguna vez mentí, si alguna vez me tuvieron que perdonar porque efectivamente yo hice una brutalidad, si alguna vez yo traicioné a alguien, ¿sí? Eso, ustedes me van a mirar raro, pero eso, si te arrimas a Jesús de Nazaret se transforma en un talento. ¿Me explico? Porque te arrimás y a un amor incondicional decir, sí, es cierto que fuiste un cobarde, que por sacarte la foto dejaste que alguien se muriera o lo mataran, pero, tú ya sabés lo que es la traición, po, si a ti te duele adentro, entonces tú vas a ser una mujer quizás más valiente que antes, ¿me explico? Porque tú lo sufriste, esa es la lucidez de la cruz, si por eso Jesús salva pasando por la cruz, porque si Jesús hubiera sido súper, con un cachirulo aquí en la frente, muy musculoso, soy el hijo de Dios, nadie le creería, tú le dirías, bueno, felicidades para ti, te ha sido la vida súper espectacular, pero lo que él me, yo tengo rollo la guata, tengo escoliosis, la verdad que tengo miedo, no levanto trenes, no levanto autos, tengo depresión, la gracia de Jesús de Nazaret es que se parece a nosotros, en todo, menos en la tradición del pecado, ¿cachai? entonces, bonito, todo lo que hemos sufrido, si tú alguna vez te sentiste despreciado por alguien, no lo olvides nunca, nunca, así se siente, si alguna vez te sentiste solo, no lo olvides nunca, así se siente, de manera que cuando llegue un grupo y ve a alguien que lo está solo, tú, yo te cacho, somos de lo mismo, esa es la inteligencia del Evangelio, así que muy buena tu pregunta. Mi pregunta era que cuando una persona saliendo del tema, porque uno piensa que tiene que seguir las tendencias de los demás, si todo el mundo se viste de un color en particular, tú tienes que vestirte así, pero si uno dice, no, yo no quiero ser así, yo quiero marcar, no necesariamente otra tendencia, sino tener otra forma de pensar, los demás a uno lo critican, entonces, si a mí me critican, ¿qué hacer yo? ¿cómo enfrentarlo? Porque lo lógico es que uno se enoje consigo misma y con los demás, y así uno se aísla de la situación, por eso, ¿cómo uno puede enfrentar el problema? Siempre hay micrófono que me comprende, ya, buena pregunta, es decir, se la resumo, ¿la escucharon allá? Sniff, dicen que sniff, ya. ¿Cómo ser fiel a uno mismo, a una misma, que es usted, sin aislarse de los demás, ¿cierto? Sin transformarse en un llanero solitario, en un monstruo, una cosa rara, ¿no? Súper buena pregunta, porque en el fondo hay una edad en la cual nosotros buscamos una identidad, que soy, no soy la fotocopia de otras personas, pero uno siempre se inventa o se crea con pedacitos de los demás, ¿no? Entonces uno dice, ya, pero de esta chiquilla acá le compro este pedazo, del profe le compro esto, y uno va juntando retazos. Y Jesús de Nazaret, ¿qué es lo que es? Jesús de Nazaret es como la silueta, es como la estructura de eso. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando uno está obsesionado por ser distinto, uno puede ser muy rígido y dejar de aprender. Un ejemplo súper concreto porque es divertido, es ridículo lo que me pasó a mí, que me pasan otras cosas ridículos. Hay un test que se llama el enneagrama, lo mismo, que clasifica a la gente así en este tipo, y hay un tipo que son las personas que quieren ser distintas. ¿Es un tipo? El cuatro. Están los que quieren ser perfectos, los que quieren ser parte de un grupo, entonces yo hice el test y dije, tú eres de los que quieren ser distintos. Y dije, no, estoy aburrido de que me clasifiquen. Entonces fui a otro grupo. Entonces, aquí están los del grupo no sé cuántito que eran los que querían, qué sé yo, ser perfectos. Entonces estaba escuchando todos los que querían ser perfectos. Yo empecé a decir que lata el grupo, que lata el grupo, que como obvio, no, yo soy como distinto. Entonces, cuando había que explicarte, yo dije, bueno, ¿qué sentiste? No, yo sentí como que ustedes son una lata. Y dije, yo como que siento como que soy distinto. Ah, tú eres de los distintos. Y yo dije, mira, sale por el pasillo, al fondo hay un número cuatro. Entonces, ahí están los distintos. Entonces, así, donde los distintos. Llego, me siento donde los distintos. Buenas tardes. Me dijeron que aquí están los distintos. Sí, aquí estamos los distintos. Entonces, me senté con los distintos. Bueno, la verdad es que yo soy distinto porque a mí me gusta el arte, pero yo hago arte, no sé, solo con colores verde-limón. No, pero yo sí que realmente soy distinto, porque yo sí que, porque yo, a mí me gusta la cocina, pero hacer cocina con sustancia submarina. No, no, pero yo sí que soy distinto. Y dije, qué horror. Hay pura gente rígida, anciano, que tienen tanto miedo a humildemente aprender de los demás, están tan encerrados en descubrir la pólvora, en ser distintos, que al final estamos súper solitarios todos. Entonces, me di cuenta que yo, que tengo una obsesión por ser distinto, mucho me tengo que acercar a Jesús para tener la humildad de aprender. ¿Me explico? Y los que más me enseñan son la gente que más han sufrido. Cuando dices, oye cura, te estoy obsesionado por ser distinto, ¿por qué no te preocupáis para que la gente no coma el tarro o la basura ya? Y le dice, patético tú distinto. ¿Me explico? O sea que eso, por eso nos ayuda en su búsqueda de su identidad, no sean rígidas. No, pero yo sé, vaya a tener un pedazo de tu mamá, un pedazo de tu papá, un pedazo del profe, un pedazo del cura, un pedazo, ojalá que tengáis la estampa de Jesús, pero mucho nos ayuda para ser libres a acercarnos a los que más han sufrido. Eso. En agradecimiento por su visita y su testimonio, invitamos a nuestro sostenedor en conjunto con nuestra directora a hacer entrega de un obsequio al padre Pablo. ¡Una pelota de fútbol! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias. ¡Llamado a la solidaridad! Son después de esta concurrida charla acá en el Colegio Manquemávida. Me parece que ha sido inspiradora. Ha habido buenas preguntas, preguntas que dejaron un silencio y un aplauso cerrado después. Por ejemplo, una pregunta de una alumna es sobre cómo podemos construir identidades más auténticas, hablando de los adolescentes, sin transformarnos en unos ermitaños, ganando libertad respecto al que dirán, y poniendo ahí como el eje de nuestra dignidad, de nuestra autenticidad, la defensa del que sufre más, una defensa valiente, innovadora, inclusiva. Entonces yo creo que ha sido como una experiencia de inteligencia acumulada, de valor agregado. Me voy muy contento, siempre bajo la figura inspiracional de Jesús, de Nazaret y del Padre Hurtado, que nos trajeron como una mirada distinta a la dignidad humana, y es la que reaprendemos cuando establecemos relaciones así de igual a igual con personas que muchas han sufrido, como por ejemplo, extremadamente pobres, que están en nuestra región, como en la residencia para adultos mayores postrados, o los jardines infantiles que tiene el hogar. Con respecto a eso, ¿cómo encontró la participación de los jóvenes después de la charla y las mismas preguntas que ellos realizaron? Me parece que hay como inquietud, y que coincide con el momento país que vivimos, que yo le diría que es como momentos de parto. En momentos de parto también hay realmente quejas, desgarros, violencias, me explico. Pero esto es como un cauce de esa irritación frente a la injusticia, frente como a la inequidad, la desidia, el desinterés frente a esas desigualdades. Una reacción distinta a la violencia cómoda, una reacción distinta como al enojo que toma tribuna, que consolida todos sus prejuicios, todos sus trinchuramientos. Esto es como un enojo distinto, un enojo que me activa a involucrarme, a gastar mi tiempo, mis recursos, a veces mis lucas, pero mucho más mi creatividad, y salir de mi casa los días de frío y cruzar al otro lado de mi ciudad, y gastar fines de semana conociendo a nuestros compatriotas que han sido históricamente marginados. ¿Mimera vez en Santa Cruz? He estado otras veces visitando el hogar, siempre es un regalo. Bueno, y además que los equipos de trabajadores y de voluntarios que acá son una joyita. Pero desgraciadamente hoy día voy a estar poco tiempo, pero ya tengo comprometida la próxima fecha. Y con respecto a eso, ¿cuál es el mensaje para la comunidad santacruzana que en este momento obviamente ve la nota? Los quisiera invitar a redescubrir el valor de la solidaridad, no como un objeto de consumo, sino como una actitud vital de entenderme yo y tú como auténticos iguales, súper distintos los dos, con historias distintas, pero con una dignidad intransable que a mí me exige desvelarme, trabajar, luchar para que lo que yo quisiera para mí sea posible también para ti, que tú tengas la oportunidad de eso, desnormalizar la exclusión. No es normal que haya personas que sean tratados como ciudadanos de tercera, de cuarta categoría, y que tengan incluso menos oportunidades que una mascota. Eso no es humano. ¿Y algo ahora más doméstico para nuestro colegio, el Colegio Manquimabra? Los alumnos que se mostraron muy expectantes con la charla, ¿cuál sería el mensaje o la recomendación? Yo lo llamaría la innovación. Yo creo que la juventud es un momento de creatividad, que por favor no se pongan viejos nunca. Y en ese sentido, que conociendo los desafíos, por ejemplo, de las familias que van a los jardines infantiles, que viven situaciones de hacinamiento, de esos niños que a veces viven situaciones de violencia a propiedad de casa, yo como estudiante de colegio, yo cómo puedo aportar puertas que se abran, porque esos niños no tengan solamente el circuito entre su bloc, su casa y el jardín, sino que pueda ir, además, al cine conmigo, a una fiesta conmigo, a un recital conmigo, a una fiesta conmigo, al cerro conmigo, de manera que aparezcan vínculos, que nuestros círculos de complicidad sean cada vez más anchos, que sea más la cantidad de gente que yo considero mis iguales. Listo, gracias. Mi nombre es Valeria León, soy del cuarto medio B, y para mí esta experiencia fue bastante gratificante, porque pude conversar y también pude escuchar de primera mano a una persona que ha estado trabajando gran parte de su vida en algo que a mí también me interesa mucho, y con lo que estoy bastante involucrada, que es el trabajo social. Fue muy bonito porque escucharlo decir como las cosas que uno también a veces siente en el día a día cuando va a visitar al abuelito o a los niños en el jardín infantil, en el trabajo que nosotros hacemos como pastoral, fue como un espejo frente a lo que yo también sentía día a día. Entonces, es bastante bonito y agradezco que haya venido porque lo pudimos conocer, porque él es como una figura dentro de lo que a nosotros nos gusta, y siempre es como muy mencionado dentro de nuestro trabajo. Además de que estamos como directamente relacionados en el trabajo del hogar de Cristo, ya que somos como pastoral voluntarios del hogar de Cristo, entonces siempre había sido una figura que nos había llamado mucho la atención y a la cual queríamos conocer, y de la cual también queríamos conocer mucho más. Me parece muy muy bueno porque no solo han trabajado con figuras como Pablo Walker, sino que también han traído a otras celebridades dentro de diferentes materias. También para mí fue muy gratificante cuando también vino don Rafael Labarca, que es profesor de matemática de la Universidad de Chile, porque es otra área que también me interesa mucho, entonces me gusta que el colegio se preocupe de que nosotros conozcamos también a personas que son importantes dentro de las materias que nos pueden interesar.